Martín ¡Gracias por ver! Y cada vez, cada vez que yo pienso en ti, vienen a mi mente, los bellos, bellos recuerdos. Tú me eres y serás, por siempre, de más amantes. Tu amistad, tu espalda, te olvidaré, gracias a la vida, por tanto sirve los poderos. Mi experiencia y amor de sus sentidos, nunca olvidaré. Por aquí, por aquí, que podemos hacer un mes, que eres todo, que eres todo para mí. Queremos agradecer a la señora Jimena Naranjo, quien es el representante y delegado que hace cargo de la prueba de San Simón. Ella siempre ha estado activo con nosotros, con la Sociedad Boliviana. Ya han participado en las tres entradas de San Juan. Y así mismo también han participado en otras actividades como es en el 6 de agosto. Así que doy su gran saludo a nuestra hermana señora Jimena Naranjo. Y así mismo también han participado en las tres entradas de San Juan. Y así mismo también han participado en las tres entradas de San Juan. Y así mismo también han participado en las tres entradas de San Juan. Queremos recordar que el Caporal de San Simón se fundó en el 1978 allá en Cochabamba. El Caporal de San Simón se inicia como fraternidad en Cochabamba y actualmente tiene filiales como Caporal Filial de Santa Cruz. Y así mismo en otras ciudades. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso a Caporal de San Simón y Caporal de San Martín.